¡Pollo frito! ¡Mmm, esto está delicioso! ¡Ja ja ja! ¡Mmm! ¡Mmm, nom, nom, nom! ¡Oh! ¡Ahí dice no tocar! ¡Hola! ¡Perre! ¡Oh, no! ¡Te dije que no tocaras! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¿Qué te sucede, amigono? ¿Qué te ha pasado? Soy muy fuerte Y soy el Dr. Strange A ver, a ver ¿Tú crees que puedo escondir? ¿Dani? ¡No! ¿Qué estás haciendo? Yo puedo contigo, maldito ¿Puedo? ¡No! ¡Muy pesado! Somos tres calabacitas Por favor, no nos hagas daño Muy bien Pude hacerlo porque Soy mejor que tú ¡Qué sueño! ¡Oye! ¡No! ¡Mira esto! ¡No! ¡Yo lo quiero! ¡No! ¡Por favor! ¡Puedes morir! ¡Oh no! ¡No nos va a placer! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No queremos morir! ¡Que nos ayude por favor! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oye, despierta! ¡Oye, nos va a matar otra vez! ¡Este neumático de mierda! ¿Hasta cuándo va a estar aplastando?